Buenas tardes, sábado y domingo con temperaturas que van a superar los 25 grados, según nos indicaban desde el Servicio Matador Internacional. Así que nos esperan un fin de semana con temperaturas muy agradables, a la igual que este viernes, donde tenemos una jornada precios. Y como es viernes, y vamos a dejar los temas de agenda, proponemos un poco de gastronomía cordobesa, ¿les parece? Pero me parece espectacular, ¿no? ¿Anduvo de recorrida? ¿Anduvo comiendo por ahí? Estamos haciendo una recorrida en esta nueva propuesta que tiene nuestro móvil, de visitar los lugares emblemáticos, gastronómicos que tiene Córdoba. Y en esta oportunidad nos estamos transmitiendo en vivo desde Alta Córdoba, aquí en Calle Urquiza se encuentra Valdés. Un tradicional lugar, una excelente marisquería que tiene Córdoba, le diría que es una de las mejores. Que tuvimos la oportunidad de visitarla con un móvil, un equipo de Canal 20, comandado por quien les habla, con las cámaras de Andrés Fernández. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Mauro, quien es empresario gastronómico, nos recibió muy bien. Podríamos tomar imágenes del lugar. ¿Y sabe qué, Martín? Cuando estábamos allí haciendo la nota a Mauro, ¿sabes con quién nos encontramos? ¿Con quién, Darío? A ver. Con gente de Villa María nos encontramos que viajan. Se hacen estos kilómetros que nos separan de Villa María a Córdoba para disfrutar de los excelentes productos que ofrece Valdés en el corazón de Alta Córdoba. Vamos a ver la nota que podíamos realizar hace unos días en Valdés, la marisquería de excelencia que tiene Córdoba Capital. Bueno, Valdés nace un poco en la Patagonia, precisamente en Puerto Madryn. Yo de Córdoba me fui a vivir al sur. Estuve viviendo tres años en Puerto Madryn, trabajando en restaurantes, en hoteles, donde conozco a mi socia, mi esposa, que era moza en la ciudad esa. Y, bueno, la idea siempre fue poner un restaurante, abrir algo. Y nace la idea de venirnos a Córdoba y montar lo que es Valdés hoy de a poquito, con mucho esfuerzo. Abrimos el restaurante, fue tomando forma, lo fuimos apuntando bien a lo que es marisquería. Y tuvimos mucha aceptación de la gente, conocíamos los platos, los productos. Y, gracias a Dios, bueno, nos fue bien y hemos crecido bastante. Desde la producción del canal, nos insistían con el lugar, inclusive de referentes de la cultura, del arte y de la política, inclusive tienen este lugar como un lugar considerado para venir y visitarlo. Y referentemente a la gastronomía, lo que tiene que ver con pescados y mariscos, ¿no? Eso me imagino que es importante para ustedes, ese reconocimiento que tienen en la ciudad y también en el interior. Sí, gracias a mucho trabajo, mucho esfuerzo. La verdad que nos visita mucha gente del interior. No nos dejan de visitar de Villa María, Río Cuarto, Carlota, todo lo que es del sur. Viene gente de San Luis, de Merlo. Y es como que ya conocen el nombre, conocen la historia. Y, gracias a Dios, nos visita bastante gente, digamos, de todo el interior. ¿Cuántas personas trabajan aquí, que es mucho el mercado laboral, que vos también ofrecés a la gente que trabaja acá? Y nosotros somos hoy entre 12 y 14 personas que estamos trabajando, vamos robotando, depende de los fines de semana, se trabaja más gente, 10 semanas viene menos gente, robotamos los francos. Pero bueno, somos ya una gran familia, que eso es un poco lo que transmite Valdez, digamos. Se forman una familia y el espíritu es un poco eso, digamos. ¿Qué se puede comer en Valdez, los platos característicos de este lugar? Algo vimos en las redes sociales y la verdad que es muy atractivo. Bueno, la gente lo que más busca es la tabla de mariscos, es la elite de acá, donde probás un poquito de cada cosa, le sacás las ganas, digamos, de comer mariscos. Eso es lo que más se consume. Después tenés paella, cazuela de mar, wok de marisco, mariscos a la crema. Pero lo que más se consume es la tabla de mar, es la elite de la casa, digamos. Bueno, se ha escrito como empresario gastronómico, pero subsistir en el tiempo no debe ser nada fácil, sumado a que terminamos con una pandemia que también afectó muchísimo. ¿Qué nos podés decir al respecto de eso? Y bueno, por suerte hemos estado fuertes en el momento de la pandemia. No fue fácil, cualquier colega te lo puede decir. Hubo que salir a la calle, hacer cosas que uno no está acostumbrado, delivery, take away, palabras nuevas para nosotros, buscar a la gente, llegar a la gente. Cuando uno está acostumbrado a que abren las puertas y la gente viene al restaurante, lo recibimos, los atendemos en nuestra casa. Bueno, fue un poco nosotros ir a la casa de ellos. Yo me conocí todo Córdoba, viví toda mi vida acá prácticamente y conocí Córdoba, digamos, saliendo a repartir pedidos puerta por puerta. Así que bueno, fue duro, pero fue una experiencia que te hace por ahí más fuerte y salimos a flote, gracias a Dios. Si planeamos o hablamos a futuro, te decíamos recién que son referentes en este rubro, por eso estamos aquí nosotros hoy. Digo, ¿qué se viene para el futuro, Valdés? ¿Se piensa en una expansión? ¿Cuáles son las ideas de futuro? Y hoy estamos con ganas de expandirnos, estamos con proyectos de abrir otra sucursal acá en Córdoba, queremos organizar bien todo lo que es la estructura del negocio que tenemos actualmente para poder abrir otra marisquería en Córdoba y en un futuro la idea es largar al mercado de la franquicia de Valdés para llegar al interior, ya que nosotros con una cuestión geográfica no podemos estar en todos lados, pero bueno, poder llegar a Río Cuarto, Villa María, a lo mejor lugares que por ahí necesitan una marisquería y que la gente no tenga que viajar tanto para venir a vernos, digamos, llegar a ellos de esa forma. La gastronomía es muy amplia, ¿no? Si tuvieras que decir cuál es la diferencia por ahí con otro restaurante, ofrecer mariscos, creo que también tiene un atractivo muy especial que hace que gente viaje de lejos y los elija también, ¿no? Y que si bien somos una provincia mediterránea, ya el nombre se ha hecho muy conocido, uno dice Valdés y se siente ya en el mar, digamos, o sea, en la Patagonia, ahí en el puerto, por suerte tenemos bastante público, entonces eso nos permite una buena rotación de mercadería, laburamos con mercadería muy fresca, entonces bueno, eso es lo que nos diferencia un poquito del resto y sí, hay gente que no tiene posibilidad de ir a una ciudad costera y esto le termina resultando cerca y atractivo, digamos. Bueno, entonces no hay que perder la oportunidad de venir a Valdés, aquí en Córdoba, la dirección, redes sociales, sabemos que esto se va a ver en varios puntos de la provincia y bueno, invita a venir y sabemos que viene mucha gente del interior a disfrutar de esta gastronomía que ustedes ofrecen. Sí, tal cual, o sea, si vienen a Córdoba pueden venir a visitarnos, nuestra casa es su casa, estamos en Urquiza 1894, en el barrio de Alta Córdoba, un barrio tradicional de la ciudad que está cerca de todo, del centro y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Valdés Resto y en Facebook y bueno, los vamos a estar esperando y recibiendo acá como siempre. Leti, pero no, no soy dueña del barrio, no, no, no. Bueno, Villamarías es acá encontrándonos en este lugar tan tradicional de la gastronomía que tiene Córdoba, cuéntenos cómo la han pasado. La pasamos estupendo, muy rica el menú y vinimos justamente porque unos amigos vienen siempre y nos comentaron y dijimos, bueno, vamos a quedarnos un día más y nos venimos a probar la tabla de marisco, especial, un espectáculo. Dan ganas de que estén en Villa María también esta gente. ¿Valdés tiene que extender hasta Villa María? Sí, seguro, seguro. Si fuera más joven le diría, te atiendo a la franquicia. Riquísimo todo, riquísimo. Recomendable. Sí, recomendable, lo voy a recomendar. Tengo un hijo que vive en Córdoba, le voy a decir que venga, que venga, muy rico todo. Estamos con acá una cordobesa que también ha traído amigos de Villa María, ¿por qué hay que venir a Valdés? Porque es todo rico, todo, todo riquísimo, fresquito, eso, eso, una hermosura. Mirá que nosotros salimos por todos lados con mi marido a conocer. Allí está, Darío, escuchamos el informe de Valdés. ¿Usted ha comido algo ya que estamos? ¿Se picó algo en la nota o no? Sí, claro, es que nos quedamos ahí con los compañeros disfrutando de una rica tabla de mar y tomando rico vinito, así que nos quedamos disfrutando de una hermosa noche allí en el corazón de Alta Córdoba y Carlos Pizca. Todos invitados, y nos decía Mauro, que nos recibió amablemente, que está pensando en una franquicia en Villa María, Martín, para que en Villa María también puedan ir a comer mares frescos y de buena calidad. ¡Mira!